¿Cómo monetizar contenido de terceros en Facebook? Utilizando un contenido solamente desde el celular de una forma sencilla, de una forma práctica en esta página tenemos ya $25,000 dólares de los últimos 90 días siguiendo este formato, obviamente nosotros hacemos videos largos y lo combinamos con Reels para poder obtener esta cantidad de monetización y les voy a enseñar hoy cómo ustedes pueden obtener esos resultados que de verdad es fácil, sencillo, práctico y bastante optimizable para las páginas de Facebook que se quieren dedicar específicamente a hacer este formato así que les voy a enseñar cómo se hace Para monetizar el contenido de terceros dentro de Facebook es importante tener en consideración que las páginas necesitan tener más de 30 días de haberse creado Yo en diversos videos les he explicado que hay páginas experimentales o lo que yo llamo páginas desechables que si bien son páginas que si las infraccionan si están en rojo no importa, no pasa absolutamente nada porque no nos van a afectar al centro completo de cuentas no nos van a afectar a nuestro Facebook personal simplemente se afecta ese Facebook experimental y esa página creada con el mero propósito de hacerla de contenido de terceros si bien han existido algunas restricciones respecto al contenido de terceros este método sigue siendo completamente efectivo y en este momento estás viendo una página en los últimos 90 días fueron 25 mil dólares lo que se ha generado con este nuevo formato esta nueva estrategia que yo te voy a compartir y como siempre les he dicho voy a utilizar para mí la red social que es la que más me ha servido la que más voy a utilizar por siempre para la monetización de contenidos de terceros que es TikTok en otro video que te voy a dejar aquí arribita que está apareciendo en pantalla es un video donde yo les enseñé cómo monetizar contenido de terceros editando básicamente el video pero en este es un nuevo formato que si bien es el que les comento siempre la video reacción el participar dentro del contenido es lo que va a hacer que ustedes moneticen punto número uno si ustedes se meten al TikTok lo importante es encontrar cuentas que no estén protegidas por derechos de autor que no estén verificadas que no sean o no estén por marcas que no estén protegidas por marcas porque básicamente este contenido en cuanto ustedes lo utilicen se le va a notificar a la agencia se le va a notificar a la productora que se está utilizando ese contenido nos lo van a desmonetizar o si se queda monetizado gran porcentaje va a ir para la persona que creó el video entonces originalmente lo que tenemos que hacer es encontrar este tipo de videos justamente me acaba de salir uno yo no lo estaba buscando son videos de personas digámoslo amateur de contenido completamente random contenido que no está creado por agencias que no está creado por una marca sino por un usuario normal común que está publicando videos de lo que sea y se le están funcionando bastante en TikTok entonces nosotros vamos a utilizar este contenido si bien lo importante y la clave de todo esto es agarrar videos que tengan millones de vistas lo que yo siempre les enseño dentro de mis cursos de mis asesorías de mis capacitaciones de las conferencias es el contenido validado es el contenido que nos va a permitir saber que lo podemos utilizar cuatro veces más y nos va a seguir funcionando aquí tengo un video de 25 millones de vistas este video me parece que está genial lo voy a utilizar aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno tenemos que descargarlo si nosotros lo utilizamos dentro de la misma plataforma de TikTok nos va a limitar ciertas herramientas entonces de preferencia lo vamos a descargar de TikTok para volverlo a usar en TikTok es un poquito darle la vuelta pero bueno no pasa nada yo voy a utilizar Telegram en Telegram yo tengo una herramienta que se llama TikTok Downloader es un chat y aquí pego básicamente mis enlaces de los videos de TikTok y esta plataforma me los va a regresar sin la marca de agua para poderlos descargar aquí me lo regresa me meto aquí le doy los tres puntitos guardar video lo que podemos hacer en esta parte es agregar una intro decir algo respecto al video esto que les voy a enseñar de verdad les va a volar la cabeza por favor veanlo bueno ya hicimos una pequeña intro de tres segundos le agrego el efecto el filtro de pantalla verde que lo podemos encontrar en este menú le damos aquí el video que descargamos lo agregamos le damos en siguiente y yo me voy a poner aquí abajo así como no detengo un poco me regreso bueno aquí yo ya puedo cortar un poco porque igual es importante no dejar tanto la música que nos puede dar copyright eso tenganlo en consideración también listo ya tenemos nuestro video ahora lo importante amigos ojo aquí es que ustedes pueden descargar el video aquí abajito en el menú hay una flechita que dice guardar le damos en guardar aquí el video se va a comprimir se va a exportar se guarda en nuestro álbum en nuestra galería de nuestro celular aquí va a estar censurado obviamente y vean nuestro video se descarga sin marca de agua por lo cual nosotros ya lo podemos utilizar en facebook en instagram en shorts de youtube y podemos empezar a crear el contenido de esa página para levantar los requisitos de monetización y de esta forma ya podemos monetizarla utilizando este formato este formato es el de video reacción que siempre les he enseñado solo que nunca habíamos encontrado una forma más fácil de hacerlo esta es la forma más sencilla de poderlo hacer encontrar cuentas así obviamente aquí va a depender mucho de su creatividad de cómo pueden hacer esto o de cómo lo pueden armar pero esta es la receta esta es la fórmula para monetizar el contenido de terceros utilizando videos de tiktok de cuentas que no estén verificadas que no estén certificadas o protegidas por alguna agencia video reaccionamos a ellos utilizando el filtro de pantalla verde de esta forma lo guardamos en nuestra galería incluso lo podemos subir en tiktok y como ustedes gusten ya editado como lo prefieran y ya se puede empezar a publicar en facebook sin ningún problema tengan cuidado con la música que podría haber alguna que si les puede llegar a afectar pero en su mayoría todas son utilizables porque están participando dentro de ese video también no traten de exagerar el tiempo por ejemplo si se dan cuenta yo aquí le metí velocidad al fragmento para que no vaya a atacarme el copyright le pongo ahí la velocidad más rápida para que no me dé problemas y este video yo ya lo puedo publicar yo recomiendo estar subiendo 3 al día 3 al día 3 al día eso les va a ayudar muchísimo a aumentar la velocidad de crecimiento de la página conseguir los requisitos más rápido y así ya pueden monetizarla o incluso si ya tienen una monetizando este contenido ya les puede empezar a generar dinero dentro de sus páginas de facebook a continuación les voy a dejar otro método para que ustedes aprendan a monetizar contenido de terceros dentro de facebook que sinceramente creo que les va a servir bastante así que nos vemos dentro de este video chao